En esta Navidad, queremos saludar a nuestra comuna, especialmente a nuestros clientes, agradeciendo su preferencia. Deseamos para todos una celebración en familia, con responsabilidad, que la paz del Señor permanezca por siempre en vuestros hogares. Servicio Técnico Computacional y redes de Alejandro Levican. Les recuerda que estamos ubicados en Lago Yanquiwe, número 95, Villa Libertad, Frutillar. Contacto más 569-5268-7396. Nuestro servicio personalizado y garantizado para su computador. Feliz Navidad y un bendecido año 2023. Lago Yanquiwe